Preguntémonos, ¿cómo podemos prepararnos para vivir la Navidad? Fue la exhortación del Papa Francisco durante el tercer domingo de Adviento, 12 de diciembre, a la hora del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre comentó el Evangelio dominical según San Lucas capítulo 3 versículos del 10 al 18 y analizó las indicaciones que da Juan Bautista a las personas que le preguntan ¿Qué debemos hacer ante la venida del Señor? En este contexto Francisco invitó a cada uno de nosotros a plantearnos la misma cuestión, especialmente en estos días previos a la Navidad. El tiempo de Adviento sirve a esto, afirmarse y quedarse cómo preparar el Natal. Para eso es el tiempo de Adviento, para detenernos y preguntarnos cómo preparar la Navidad. Estamos ocupados con tantos preparativos, regalos y cosas que pasan, pero preguntémonos, ¿qué hacer por Jesús y por los demás? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cosas debemos hacer? Al respecto, el pontífice propuso prepararnos para el nacimiento del Hijo de Dios, llevando adelante algún compromiso concreto, aunque sea pequeño, que se ajuste a nuestra situación de vida. Por ejemplo, puedo llamar por teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel anciano o aquel enfermo, hacer algo para servir a los pobres, a los necesitados, más aún. Quizás tenga un perdón que pedir, un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda que saldar. Quizás he descuidado la oración y después de mucho tiempo es hora de acercarse al perdón del Señor. Y tras rezar el ángelus, Francisco expresó nuevamente su preocupación por Ucrania, país que vive una escalada de tensión. Decidero asegurar en la mía preguera por la cara ucraína. Quisiera asegurar mis oraciones por la querida Ucrania, por todas sus iglesias y comunidades religiosas y por todo su pueblo, para que las tensiones que la rodean se resuelvan mediante un diálogo internacional serio y no con las armas. Las armas no son el camino. Que esta Navidad del Señor traiga la paz a Ucrania. Que este Natal del Señor traiga la paz a Ucrania. Finalmente, el Papa saludó con afecto y en español a las comunidades de todo el continente americano y de las Filipinas, que se unieron desde Alaska hasta la Patagonia para rezar el rosario honrando a la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta se celebra el 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe y San Juan Diego nos enseñan siempre a caminar juntos, desde las periferias hasta el centro, en comunión con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para así ser buena noticia para todos. Esta experiencia debe repetirse una y otra vez. De este modo, Dios, que es comunión, animará a la conversión y la renovación de la Iglesia y de la sociedad que tanto necesitamos en las Américas. La situación de tantos países americanos es muy triste. Y también necesitamos en el mundo. Todos juntos, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Gracias por ver el video